Bueno miren, aquí al final ahora se están embullando, después que lo moje con el spray El problema también es que ellos le cogen miedo al teléfono, porque el teléfono estaba muy cerca ahí del cacharro ese de bañarse ahí No, 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 no. Miren, aquí está el pajarito, el macho, el que está solo en la jaula Miren ahí como verán, ahí lo tengo a él, aquí están los hermanos y él está aquí arriba De momento ahí de los siete pájaros A ver si logramos aclararlo, ahí vamos a ver si se ve mejor porque es que tengo de frente esto y no veo Vamos a ver si logramos aclararlo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!